Muy muy buenas mi gente, bienvenidos chicos a un contenido más acá en Fairbanks Señores, ¿qué me dirían ustedes si yo les cuento que el estudio, bueno, estudio, si se le puede llamar así, TeamKill que son los responsables del Quantum Error, ese juego ya de mediados o casi finales del 2023 que resultó ser toda una estafa, un episodio realmente lamentable en el mundo de los videojuegos han anunciado un nuevo título, un nuevo producto que se llama Sun and Bone y precisamente de esto es lo que vamos a estar hablando en este video de hoy mucho cuidado, no caigan de nuevo en la trampa con esta gente ya que se ven venir, se ven venir de lejos así que bueno, vamos allá Muy bien mi gente, pues seguimos nuevamente con esta noticia y dice lo siguiente chicos atención porque esta gente, o sea para engañar, son unos genios, han buscado una temática nueva y fíjense, un sheriff del oeste, del viejo oeste en un mundo de dinosaurios y de eso se trata en este caso, un sheriff del oeste contra dinosaurios los creadores de Quantum Error anuncian Sun and Bone para Playstation 5 señores, cuidado, no vuelvan a caer en la trampa esta gente ya sabe que, o sea, hay una parte de la comunidad que cae así facilito inmediatamente en este tipo de estafas tenemos un claro ejemplo de Quantum Error lo que fue Quantum Error fue un desastre, ese juego es, como dije al inicio del video, un episodio super, super lamentable y esta gente como ya ha visto que el dinero les llega fácil, pues ya quieren volver a engañarnos con Sun and Bone vamos acá a leer la noticia, vámonos directamente dice Tim Kill, el estudio de Quantum Error anuncia para Playstation 5 su próximo juego Sun and Bone en el que un sheriff viaja a un mundo lleno de dinosaurios mi gente, vamos a ver aquí, vamos a ver acá Tim Kill es un estudio estadounidense creado por cuatro hermanos que lanzaron su primer juego Quantum Error en el año 2023 el juego fue recibido con muy malas críticas, no, directamente el juego es una estafa debido a su exceso de ambición, ahora han anunciado su segundo juego Sun and Bone un shooter en primera persona que combina el salvaje oeste con dinosaurios escuchen bien que temática, esta gente ya van a lo Turok directamente, no ya intentan utilizar lo que son los elementos del Turok a nivel creativo para intentar robarte tu dinero una vez más vamos a ver acá lo siguiente, seguimos la noticia, un sheriff contra una banda todo comienza cuando una banda de conocidos forajidos ataca una granja de Patchwork en Montana el mismo estado de Estados Unidos donde está la sede del estudio wow increíble hermano, increíble es que ni ahí disimulan, o sea se lo trabajan muy bien y dice lo siguiente el sheriff Sam George se propone atraparlos y llevarlos ante la justicia por todos los medios y liberar a alguien que han tomado todo se trastoca cuando por causas desconocidas Sam se ve transportado a otro mundo wow lleno de criaturas extrañas y dinosaurios y debe intentar volver a la tierra con vida ya saben, una temática muy original desde luego y aquí vemos algunas capturas bueno voy a ver si consigo un video lo que es el trailer porque ya ha sido anunciado por todo lo alto este título es como que si esta gente de verdad han perdido totalmente la vergüenza viejo o sea hace apenas unos meses hace muy poquitos meses engañaron a miles y miles de personas con lo que ha sido el quantum error y vuelven al ataque o sea vuelven a lo mismo quieren lanzarte esta porquería ahora de son and bond para intentar de que tú hagas pase de la tarjeta hagas el tarjetazo y que te lleven tu dinero básicamente o sea quieren robarte directamente tiranosaurios, monstruos y hormigón en el video del anuncio además de ver como lo que parece ser un tiranosaurio que se come a una vaca aparecen a otros seres humanos de distintos tamaños tiranosaurios encerrados en grandes recintos de hormigón y triceratops a los que George arranca un cuerno que emplea para acabar con el animal lo que da una idea de lo que se espera al jugador aún no transcurrido medio año desde que Team Kill sacó su primer juego pero el estudio ya ha revelado que son and bond saldrían Playstation 5 en este mismo año y es precisamente es que o sea estas son cosas gente de verdad me llaman increíblemente la atención como Vandal publica esta noticia Vandal lo publica pero Vandal en ningún momento hace alusión más allá de lo que fueron las malas críticas no o sea como medio de prensa ustedes deben ser responsables ustedes deben decir que este juego esta gente que es el pseudo estudio estafadores que se yo Team Kill engañó a miles y miles de personas con el Quantum Error y que es un producto no malo está por debajo de lo malo es un infraproducto malo en todos los aspectos o sea en lo que es la parte visual la parte técnica un juego que en ciertas partes se veía que no estaba ni pulido ni terminado realmente hecho con un montón de assets parecido a lo que fue The Day Before también lo que fue también el Abandoned o Abandoned como le decimos acá en Latinoamérica de verdad o sea muy 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 lamentable y Vandal simplemente le pasa por agribita no tienen que ser responsables y decir de lo que va esta gente que esta gente lo que quiere es engañarte nuevamente o sea quieren robarte básicamente tu dinero una vez más y tienen la cachaza de a tan solo pocos meses de haber ocasionado todo lo que ha pasado con el Quantum Error volver con este supuesto juego que se yo vamos a ver si logro encontrar algo en YouTube vamos a hacerlo esto aquí mismo no sin edición ni nada de eso ustedes saben que yo mis videos los edito muy 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 poquito vamos a ver aquí si podemos encontrar lo que es el trailer con mejor calidad acá en YouTube ah bueno precisamente lo acabo de encontrar vamos a verlo vamos a ver aquí perfecto vamos a ponerlo aquí en pantalla fíjense vamos a intentar subirlo un poco un poco el volumen vamos a ver acá un segundo vamos a darle ok y que me garantiza a mí que esto no sea una cinemática y que realmente sea un gameplay real o sea aquí no hay nada que me lo garantice y es que ya sabemos de que va esta gente de hecho el mismo trailer honestamente se ve como se ve como una basura total el trailer yo de la primera lo empiezo a ver y no tiene apenas una calidad que que resalte fíjense observar señores y me llama mucho la atención ojo con esto vamos a hacer un paréntesis un paréntesis ok voy a minimizar esto está publicado en el canal de Sony Playstation o sea este video que estamos viendo del Son and Bone está nuevamente digo siendo publicado en el canal o lo que es el canal oficial de Sony Playstation recordemos que esta gente tiene tela señores o sea esta gente tiene un historial turbio porque publicaron en aquel entonces un trailer de lo que es el abandon si no me equivoco desde luego el Quantum Error la anterior estafa de esta gente salió también aquí en el canal oficial de Sony Playstation y es increíble como tienen la cachaza de volverte a poner ahora la nueva estafa que es el Son and Bone en el canal oficial de Sony Playstation tú te crees que yo como usuario yo voy a confiar en una compañía así que pone juegos que claramente se les nota de lejos que el único interés de esta gente es que tú le des su dinero o sea esta gente no hace nada con amor ni cariño no 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 estos no son de velo pues ni nada estos son un grupo como dicen como dicen aquí mis amigos de España de engañabobos prácticamente pero bueno seguimos cogiendo el trailer vamos a verlo miren eso es increíble es increíble para nada eso es una locura hermano es un turo o sea es un turo viejo es un turo aparte de que el juego va a ser un fracaso total porque esta gente el objetivo que tienen es directamente robarte o sea el concepto es una mierda o sea es un turo como tal y dicen aquí footage capture on PC o sea dice que ha sido capturado en PC no todas las imágenes aparecerán en el juego pues por supuesto que no es que aquí te lo dicen claramente te dicen que lo que te están mostrando en el trailer no necesariamente se va a ver reflejado en el producto final o sea prácticamente te lo están diciendo esto es un engaño vamos a robarte tu dinero tú vas a estar pagando por lo que vas a ver en este y otros videos y cuando el producto final se lance va a ser algo totalmente diferente algo súper distinto un producto de una calidad inferior una jugabilidad inferior con menos efectos visuales y tú como un idiota como un estúpido le habrás dado tu dinero a esta gente habrás gastado tu tiempo y dinero en un producto que directamente es un engaño chicos no se fíen como vuelvo y les digo no se fíen de que este video está en el canal oficial de Sony Playstation eso no le da ningún tipo de credibilidad lamentablemente yo no entiendo cómo esta gente se maneja es una vergüenza lo que está haciendo Sony Playstation promocionando este tipo de juegos que no son juegos ni nada es una vía un canal para como vuelvo y digo intentar engañarte a ti como consumidor y que tú le des tu dinero así sin más a esta gente eso es lo único que les interesa bueno chicos yo me voy despidiendo muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por lo como siempre digo por las suscripciones las membresías los comentarios y sobre todo todo el apoyo que da en el canal les digo mucho cuidado con Sound and Bone mucho mucho cuidado con este juego yo que ustedes ni me le acerco ni siquiera con la esquina de mi tarjeta de crédito nada yo a este juego no me acercaría en lo absoluto ya que lo que ya tenemos un poco más de experiencia en esto y estamos un poco más empapados de lo que de lo que ha estado pasando en la industria de los videojuegos recientemente sabemos que esta gente ya no es de fiar están cortados con la misma tela es lo mismo que la gente del de David Ford exactamente lo mismo son tal cual así que mucho 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 cuidado con este intento de videojuego yo no sé ya ni cómo llamarlo esta esta basura de Sound and Bone chicos bueno pues nada para no hacerles el video más largo que quede este video como advertencia mucho cuidado con esto vuelvo y les digo cautela total ni se le acerquen así que nos estaremos bien en un próximo video chicos muchísimas gracias de nuevo por todo cuídense mucho sigan pasando un excelente fin de semana y una vez dicho eso bye bye